Bueno, lo que está pasando, que a nosotros nos lo contaron los paraguayos hace 15 días, es que hay una infiltración de lo que es el primer comando capital y el comando vermelio en Paraguay, y sobre todo en las cárceles paraguayas. El primer comando capital y el comando vermelio son dos organizaciones, cárteles, que trabajan con droga, que asaltan camiones, piratas del asfalto. Pero además se presentan como si fuesen ideológicamente, entre comillas, progresistas o revolucionarios. Sí, trabajan desde las cárceles, en general tienen tomadas las cárceles, cuando ha habido momentos de mucha tensión, donde ha habido cientos de muertos en las cárceles, y ahora se han metido también en Paraguay para intentar desplazar a los narcos paraguayos y manejar el negocio de la marihuana, que Paraguay tiene áreas sembradas muy importantes de marihuana. En la triple frontera lo que hay es un centro de acopio de armas, de venta de armas, de intento de... en determinado momento, bueno, se intentó ver si ahí podían hacer células terroristas, y nosotros tenemos ahí un ojo permanente, tenemos un comando tripartito, donde están las fuerzas de seguridad federales, la AFI, desde la Argentina, este policía brasilero, que yo estuve con él cuando fuimos allá, que es la policía federal brasilera, y el Senat y la Policía Nacional Paraguayas. Muy bien, la voy a... perdón, con todo respeto, la voy a pasear por muchos temas. Con todo gusto. Por favor, me ilustran mientras voy paseando los temas, porque lo voy a pasear por muchos. Me gustaría ver por unos segundos la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que casi no tenía custodia. Les voy a hacer preguntas muy precisas. Sí. La presidenta, ¿tiene custodia? Sí. ¿Se la pone el Ministerio de Seguridad? Se la pone el Ministerio de Seguridad, se la pone el Gobierno Nacional, es obligación constitucional. Y alrededor de 40, 45. ¿45 personas? Sí, bueno, tiene 5 domicilios, ¿no? 3 domicilios propios, y tiene custodia de su hijo y de su hija. Ah. Es decir que hay el domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, el de Río Gallegos, el de Calafate, y los de sus hijos. ¿Le puedo preguntar cuánto aproximadamente vale eso, cuánto debería valer? No tengo la cifra de cuánto vale, pero es mucho movimiento, porque al ser además una persona que vive en Santa Cruz, que tiene también departamento de Buenos Aires, bueno, todos esos gastos los absorbe. Yo escuché bien, ¿no? Le digo lo que pienso, no es que sea relevante lo que yo piense, pero el presidente Macri no puede ir prácticamente sin custodia. Yo lo vi en Tandil, está sin custodia. Lo que yo pienso es que es una, con todo respeto, una irresponsabilidad del presidente. Bueno, digamos, la custodia presidencial tiene dos partes. Es decir, la decisión de cómo se organiza la seguridad presidencial es de la Casa Militar, y la custodia presidencial es de la Policía Federal. La Policía Federal tiene la instrucción, que se la he dicho de manera personal, de, con autonomía de la voluntad del presidente, lo tiene que cuidar. Y si el presidente los echa por cuidarlo, y entonces ellos ceden, yo voy a echarlos por no cuidarlo. ¿Cuáles policías encubriendo la justicia? ¿Cuál es su mirada, ministro? Bueno, mi mirada es que la Argentina necesita terminar con un sistema de corrupción estructural que comienza por la política. Si la política no tiene autoridad sobre las fuerzas policiales, para, digamos, decirles, acá se terminó cualquier tipo de recaudación, cualquier tipo de connivencia, lo primero que hay que construir es esa autoridad. Yo tengo que tener autoridad para poder decirle a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se terminó. Y esa autoridad pasa porque todos los funcionarios tienen que ser funcionarios absolutamente desligados de cualquier delito. En el caso de Araceli había tres policías que estaban encubriendo al presunto asesino y una banda de colaboradores. Esta es una tarea que está haciendo la gobernadora. Todo el mundo sabe la tarea que está haciendo la gobernadora. La gobernadora entró a trabajar en la limpieza y en el cambio estructural de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Y en el caso Potocar? En el caso Potocar me parece que, bueno, como ustedes saben, nosotros del Ministerio de Seguridad hicimos la denuncia. Nosotros recibimos muchas denuncias y todas se procesan. Y en este caso, evidentemente, hay una serie de datos que tiene el fiscal que deberá valorarnos para ver si efectivamente este sistema de recaudación tocaba Potocar. Hasta ahora está detenido. ¿Usted cree que Campagnoli es serio? Sí, yo lo respeto a Campagnoli. Nosotros directamente mandamos esa denuncia a Campagnoli porque...